Zumba algo nuevo, Yodu. Dímelo, Cangri. Llevo la hora de mover la cintura con locura y sin censura. Hoy se presta para una aventura entre tú y yo. La disco te encendía y estamos calientes. Pégate, ven y báilame, que pa' luego está el día. DJ, la gente pide reggaetón, quieren entrar en calor. Tírame el dembow, tírame el dembow, tírame el dembow. DJ, la gente pide reggaetón, quieren entrar en calor. Tírame el dembow, queremos bailar reggaetón. Dale mami, baila dembow, rompe cintura con mucho flow. Si estás soltera, no digas que no, pégate, pa' la pena de control. Dale mami, baila dembow, rompe cintura con mucho flow. Si estás soltera, no digas que no, pégate, pa' muerto, pégate, pa' luego está el calor. Y no te hagas la loca, que yo sé que tú tienes algo para mí. Dale no se atimita, niña, enséñame toda esa cosita que tú sabes hacer. Y no te hagas la loca, que yo sé que tú tienes algo para mí. Ven y enciéndeme, pégate en el placer. Dale disfrutame buena, ¿cómo se supone? Este bailoteo, el DJ yo lo pone. Y no te pare que sigue el baile, con tus amiguitas, ven pa' el party y caile. Yo sé que como tú no habrá ninguna, que con su bailoteo me lleve a la luna. DJ, la gente pide reggaetón, quieren entrar en calor. Tíramelo, 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 tíramelo. Mujeres, pégatele bien al cuerpo, y dale, ven pa' ese par, y vengan, vengan. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre, y dale, ven pa' ese par, y dale suelta, aquí no me quie, tú estén bien envueltas, con la música te voyclan, en la lenta, para ver a mujeres siempre se libertan, tú la pones revueltas, y dale suelta, aquí no me quie, tú estén bien envueltas, con la música te voyclan, en la lenta, para ver a mujeres siempre se libertan, tú la pones revueltas. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre, y dale, te reo, y vengan, vengan. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre, y dale, prepárense en par. Y si la chica, si la chica, si la chica, si la chica, si la... Y si la chica te fuga, conmigo se va a hackear, si te pone tímida, pa' ninguno que tú vas. Pégate, pégate, que te voy a azotar, y con el tra, ¿con el qué? Con el tra tra tra. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu, y dale, prepárense en par, y vengan, vengan. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu, y dale, prepárense en par. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu, y dale, prepárense en par. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu, y dale, prepárense en par. con cualquiera, como dice el coro, gacha, que vuelvan los hombres, gacha, a mí no me vas a ruñar, gacha, que vuelvan los hombres, gacha, yo quiero escuchar a las mujeres, a mi no me vas a ruñar, a mi no me vas a ruñar, a mi no me vas a ruñar, primero me engañaste a tu hombre, y luego te empeñaste a enamorarme, primero me engañaste a tu hombre, y luego te empeñaste a enamorarme, como dice el coro, gacha, que vuelvan los hombres, gacha, 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 g Yo llevo tu patito y tu niterito. Este es los 70 y los 80. Este es los 90, los roleo y eso. Con la gasta afuera que me gritan ese grito. A que te arruño, mami, a que te arruño. A que te arruño, mami. A que te arruño. A que te arruño, mami. A que te arruño. Déjalo ahí mismo yo, déjalo ahí. Primero me engañaste a tu bombe, y luego este peñazo es enamorarme. Primero me engañaste a tu bombe, y luego este peñazo es enamorarme. Como dice el coro. Gacha, que vuelvan los hombres. Gacha, piedad. Gacha, piedad. Gacha, piedad. Gacha, piedad. Y da la arruñala, arruñala. Arruñala. Y da la arruñala, arruñala. Arruñala. Y da la arruñala, arruñala. Y da la arruñala, arruñala. Arruñala, arruñala. Y da la arruñala, arruñala. Y da la arruñala, arruñala. Arruñala. Arruñala, arruñala. Arruñala, arruñala. Arruñala, arruñala. Arruñala, arruñala. Y no se intimidaron pa' usadoras De la batidora ¡Oye mi amor, no lo baile sola! Televaltita, 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 Televaltita Yo vine, ¿de dónde hasta vinimos? De Ica, ¿la? De Ica Allá fue un lleno total, pero el frío me afectó Pero como quiera, aquí cantamos y nos quedamos sin voz, a mí, sin cojones me tienen Yo lo hago todo por ustedes Ustedes son el número uno, ¿ok? Dios me los bendiga siempre ¡Perú, carajo! Dios me los bendiga siempre